buenos días vamos a hacer un review de lm3 27 y obd 2 que soporta todos los protocolos protocolos a ver se ve bien esto es wifi que funciona con diferencia de lo demás con sistemas ios o android está probado de momento de pocos coches vamos a conectarlo a un renault megan año 2010 1500 de si está probado también en un tarán 140 caballos 2.0 td y también estamos hablando de un fr y un cupra de seat león y esto normalmente se conecta aquí es que me va un poquito ya está conectado pues mire ahora vamos a arrancar el coche y si queremos sin arrancarle no perdón es que la tarjeta no tenemos tarjeta mano libre esto es un iphone 5s vamos a conectarle con los sistemas de obd 2 mira una de las programas que vale casi 9 euros es dash comander que funciona de momento bastante bien y como sabéis aquí en los sistemas ios la mayoría se pagan vamos esto cada uno hay que conectarla ya se ha puesto en verde y está conectada vamos a hacer un diagnóstico del motor la verdad que no hay ni códigos para leer están líder los códigos perdona y no hay ningún problema lo único que está leyendo solamente dos componentes este es uno de los componentes y el otro es egr monitoring que está completado y el coche está supuestamente bien vamos a ver vamos a ver estamos en main menú vamos a ver el 10 volt esto yo se puede bajar cualquier que lo me traje este es un de uno gtr que ven en kilómetros la verdad engine power el torque en nanómetros a aceleración pedal esto puedes poner realmente el todo lo que tú quieres uno lo puedes hacer por tu gusto vale pues ahora la siguiente programa que nos puede ver es esta obd vamos a ver vamos a ir al menú porque en conexión está conectando conectando con obelín no responde bueno vamos a salir vamos a entrar en si se está conectada pues hace un rato estaba conectada conectada te pregunta qué coche es es un renaut os podéis entrar en setting para poner los métricos kilómetros y todo si no te sale por defecto directamente en millas en modo inglés o en modo americano más bien está conectado pues vamos a hacer un diagnóstico vamos a leer los códigos como hemos dicho que no hay códigos este coche te lo pone claramente por cuatro ceros no se volcó no se volcó vamos para atrás la verdad la verdad que esto es una cosa nueva que bueno aquí te está invitando a comprar como hemos dicho que todo se está comprando en ellos en android casi todos los programas vienen gratis y funcionan bastante bien la verdad lo único que estoy grabando ahora con el mismo android y no lo puedo enseñar sistemas claro es que el estatus vamos a ver otros programas en eco yo si no me equivoco yo si no me equivoco el dinero card también funciona aquí se está conectando vamos a ver si vamos a salir conectando al final de obd card control doctor mira esto es pues funciona bastante bien esta programing engine loads vamos a ver esto claro va con un poco atraso pero bueno por lo que vale la verdad que no está muy mal está la presión diésel o gasolina 239 hasta 260 kilopascal vamos a ver number of offset clearance pues la verdad que hay cosas que tengo que mirarlo tranquilamente vamos a ver vamos a ver esta es la temperatura de refrigerante 57 58 grados celsius ahora te pone que no hay trouble coats para limpiar y claro la misma luz de naranja que es mil off está apagada pues nada de momento vamos bastante bien pues nada era esto os deseo un buen día vamos a ver vamos a ver a ver Gracias.